En la habitación de Baran Nuri quedaron estas fotografías como recuerdo con su prometido. Esta iraquí de 24 años quería viajar a Reino Unido para verse con él, atravesando el canal de la Mancha en un bote. Según su familia, la mujer hace parte del grupo de migrantes que murieron ahogados esta semana. Sentí algo en mi corazón. No pude dormir durante dos noches antes del incidente. Sentí lo mismo cuando mi padre falleció. Dije, eso es todo. Baran se ha ido. Pero la muerte de Baran aún no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades francesas guardan silencio por el momento. Fue el novio de la mujer quien se comunicó con su familia en el Kurdistán iraquí. Todos están inconsolables. La joven logró obtener una visa para ir a Europa y luego intentó entrar en varias ocasiones a Reino Unido de manera legal. Al ver que no lo lograba, decidió pagarle a un traficante, quien le vendió un puesto en uno de los barcos con migrantes. Ella nunca le contó a su familia, ni a su padre. No los quería angustiar. Mi hija se comprometió y se casó. Ahora su esposo está en Reino Unido. Ambos estaban tratando de construir una vida mejor, pero eso se terminó. Era el destino de Dios. Se ahogó en el mar y falleció antes de llegar hasta allá. El padre de la mujer hizo un llamado a todos aquellos que arriesgan su vida viajando en los botes que salen de Francia a Reino Unido para que dejen de sacrificar sus vidas.